sean todos bienvenidos a esta humilde causa la cual nos reúne a muchos de nosotros damas y caballeros hoy les presentamos un día especial hoy se hará el juicio final y con ustedes será la mano de la justicia quien los juzgue requiesca timpache yo quiero decir un par de cosas para mandarlos como niñatos a la barlosas mi voz sólo se burla de sus jodas aplacando el filo que tengo con un par de rosas y yo soy contracorriente a la moda no me oculto como ustedes no soy tan poca cosa uno con arrechera diciendo cosas locas nadie le cree ese cuento de las tres novias el mitad gringo dijo que a mí me traicionan si no arreglas tu actitud te engañará tu polola presumes de trabajo y de independencia ahora mucho valor monetario siendo pésima persona me burlo del internet de gente creyendo sin moral pero todos lo pueden ver me burlo de la gente que creen que no sé las veces que hablan de mí pero ellos lo son también y me burlo de los que dicen que no lo sé hacer pero se cargan si no hay anonimato y les toca aparecer me burlo de la gente que quiere verme caer iniciando conflictos y terminan por perder no temáis la oscuridad aceptar su cálido abrazo requiescatin pache tan badéticos que les tengo cierta piedad sólo pierden siendo víctimas de mi tenacidad misericordia no merecen al preferir traicionar pobres hombres que no supieron de lo que era capaz ellos subestimaron que tan lejos podía llegar sin escrúpulos a los traidores voy a castigar causen conflictos conmigo eso ya me da igual un vengador como yo jamás se los negará me pregunto qué estupidez es la que intentarán y me pregunto si mi sed de venganza la aguantarán esta es mi historia y eso nunca se acabará mala por ustedes porque este no es mi final espaldiéndome en grupos es lo que hay son tan idiotas que si los nombro tendré dislikes así es como se defienden y yo me lo tomo tan light no es mi culpa si mis palabras cortan como samurai me burlo del internet de gente creyendo sin moral pero todos lo pueden ver me burlo de la gente que creen que no sé las veces que hablan de mí pero ellos lo son también y me burlo de los que dicen que no lo sé hacer pero se cajan si no hay anonimato y les toca aparecer me burlo de la gente que quiere verme caer iniciando conflictos y terminan por perder por favor de piedra la tengo vete y que sea tu dios quien te juzgue requiesca timpache todos lo esperamos hmm pánico le dios señales de que nos acompañe a lo de la gente que